¡Silencio! ¿Qué acabo de pasar? ¿Por qué estoy aquí? En huepo top 1, ven top 2 Bueno y luego está el seco que está en el top 7 Y luego estoy yo que no estoy ni top 100 Chicos Antes de empezar con el vídeo, anunciaros que hay un sorteo activo de 30$ Van a ser 3 ganadores, 3 tarjetas de 10$ Y para participar simplemente me tenéis que seguir en Instagram Tenéis aquí Instagram, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Y sugo conseguirme, ya estáis enterando en el sorteo Si queréis suscribiros ya al canal de Youtube Pues para tener más chances, digo, eh, este suscriptor Pues también lo podéis hacer, así que bueno Va a durar un par de semanas Disfrutad del vídeo ahora ¡Silencio! ¿Qué acabo de pasar? ¿Por qué estoy aquí? ¡Hostias! Y en mi equipo de un huepo, tú No necesito que te tire, bro No necesito que te tire, bro Perdona, ¿no tendrías para un café qué? Un café qué? Un café qué? Un café Bien, bien, ahora para el primer rey Ostias, lo has tocado Si no metí a gol Lo de que me esté parando todo ¿Qué coño está haciendo? Ahí ya no llego, eh No se te ha ido No se mueve con 0 de boost Qué puto asco de papo, tío Me da un huepo, tío Con 0 de boost Y va botando, tío Más Espa, será medio hueco Es que no venía a ir, así que para qué Aquí quizás ya ¡Dios! Está muy bien, primo Está muy bien, primo No ha pido confianza, la verdad Vaya, pepos mete tú Qué barbaridad Nos ha acudado por abajo, primo Qué pena que no me había dado, tío Qué pena que no me había dado, tío Me acaban de robar Y no poco Me ha salido Ya, él tiene boost Ay, podría haberla metido, creo Ostias, tardo me ha ido a volverlo Corran, 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 corran Está muy bien Un tanque Un tanque ¡Ah! Estoy querido de Renabas ahora mismo Sí, hombre Venga, tío Vete a tomar por culo ¿Qué es eso, tío? ¿Cómo me das? No compro No pude haber metido, creo ¡Esa sí se la come! ¡Vamos, mi niño! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Invente, Román! ¡Invente! ¡Invente! Me cago en te ha ido de otro niño, tú Y te doy a ti Muérete, niño ¡No eres de goma, tío! ¡Qué asco me das! Y aparece ahí Venga, hombre, tío No por culo Le he pegado Le he pegado, le he pegado ¡Me cago en tu puta madre, un huevo! ¡Que le he pegado! ¡Que le he pegado! ¡Y no ha saltado! ¡Hijo de puta! Yo lo debe de haber visto Debe haber visto diegadísimo, puede decir yo ¡Este tío, mete unos reses que ni se desmueve de coche! Que me ha dado asco y todo. Mira el puto seco de mierda. No tengo vuelve. Me voy a enganchar bien y el gol. No llegamos de midagro. Lo que robamos. Se me ha ido la verdad. Confío en que aguante. Hecho tiempo ¿no? Para que llegue. Te quiero un huevo. Te quiero más que a mi madre. Más que a mi madre te quiero. Te quiero más que a mi madre. Te ves. Más que a mi madre. Y nos fuimos. Vamos coño. Que bueno es este tío de verdad. Que bueno es ser un huevo tío. Que grande es este tío. Más 14. Pum. Ganando a Zen. Uy dios mio que tensión. Yo he hecho mi función. Me he parado todo. Llevo 4 salvadas. Mentira. Me he hecho como 7 u 8. Vamos. Ese tío es una barbaridad. A ver que top. En huevo top 1. Ven top 2. Bueno y luego está el seco que está el top 7. Y luego estoy yo que no estoy ni top 100. Que bien. Casi. Me queda poco ya. Debo grinding. Uy. Pero ahora todo es. Pero ahora todos. Que malo soy bro. O no. No puedo ser tan malo. No veo ni un pat bro. Que suerte el bumpeo por dios. Que suerte el bumpeo por dios. No se hasta que hora estaré la verdad. No me ha hecho el salto eh. Por que no me ha hecho el salto. No veréis. Vendas. Necesito vendas chavales. Auxilio. Necesito vendas chavales. Auxilio. No. 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 No podíais printar más rápido. Pero he vuelto Vaya Debería haber Tripliado quizás Bueno No puedo más bro Estoy esforzándome a máximo Y no hay ni pads No sabía que me iba a tocar Que buen toque ha dado Que puto asco de papo tío Grande RPG Gracias por la subregalada Vaya toque ha dado tío Mira que peposa dio de ahí No debería haberme tirado tío Sabía que iba a hacer eso tío Y aún así me he tirado pensando Que iba a ganar la versión mayor Vamos a dar unos días Vaya Esos Y ya Y ya Letstedes Vamos Vaya Vamos yo En defensa creo yo, Tuska Chara de la RPG por la supercada tío Me cumple ese día 20 por cierto O sea no soy mañana Yo perdí contra estos antes eh Me había tocado a Freddy ¿no? La partida anterior Desde Steam Tomics Si sobra el Prime chavales me lo podéis regalar eh Por cierto Vamos un regalo de cumple Me han follado Me han follado no Estoy malo Cumplo mañana Sí, mañana cumplo años Mañana me cumplo años Me morí Grande Yo llego mucho Cuidado por el Prime Me han matado tío que falso Qué bien Ahí, ahí Que me caen los Primes Ernest Le he dado por el Prime también Oye las abiertas están muy flojas ¿no? Ni las escucho casi Con gusto bebé No decís nada ¿Por qué no Jorge? ¿De qué pasa hater? ¿Quieres no beato chica ahora o qué tío? Gracias por los Primes Ahora subo las abiertas Me caen mal Pues eres suscriptor y estás en mi canal No te caeré tan mal Toto Madre es una pedazo de buena persona Vaya pinche ha pegado Se choca ni la gana Por eso Pero vamos a ver Este tío Dice no voy al balón No te tires No te tires La come 100% Ahí está Ahí está Ay que mal se le ha pasado Ay que mal se le ha pasado Lo que sí puedo decirte es que he fallado Lo he hecho mal Va para allá Debería haber cortado en vez de ir a petar No sé por qué he confiado tío ¿Este tío te va a contestar lo mismo que ha preguntado? Pues te sorry ¿Por qué no he jugado en el GG Rocks? Porque Nene es creador de contenido No se regrese a su player Bueno, Arobs si es Pro player pro Sabes Pro player Bueno, aunque no fuera en Europa Tampoco jugaría Seguiría siendo subdente Oso te Se ha piro el partido Que bien Que bien Gracias.